Otro bot de Telegram Jetscoin, podemos iniciar gratis, lo andemos en Play, muy sencillo, muy fácil y sin inversión Y este es otro bot que salió hace poco y tenemos que aprovechar ya que estoy en el ranking 251 en un rato y muy fácil Primo que todo es gratis, tenemos que unirle en la donde dice Y y vamos reconectando estas token o gemas Y obviamente tenemos donde dice Hoinscat, es para poder unirnos a un clan o crear un clan Yo si veo bastante apoyo lo puedo crear, ahí si podemos generar bastantes ingresos Y aquí donde dice Jetscoin lo tenemos que unir y obviamente ya me uní o nos podemos crear un clan Ustedes deciden, si veo bastante apoyo lo podemos crear y nos unimos para generar más ingresos Este es donde dice AR, AR es un sistema obviamente de ranking donde podemos conseguir el token Jetscoin Y por seguir en las redes sociales también nos dan token, bastantes tokens, que estos tokens nos pueden servir para poder mejorar Donde dice bots podemos mejorar ya sea la producción, para generar más tokens, la producción de minería y otra display Y esperemos un rato a que cargue y vemos que también tenemos sistema de referido Y por sistema de referido te dan 100k y si es primo 500k, que está súper bien Y lo andemos en atrás y así es como se hace, tenemos también códigos secretos Que los podemos conseguir en el Twitter o el Telegram de ellos Y también aquí vemos el ranking y esto tiene puesto 2014, está súper bien Y cada vez vamos consiguiendo más y aquí está Squad Que obviamente es 100 billones Y es sencillo y fácil Y como siempre retirar, para retirar tenemos que esperar hasta que termine el AIDRO Y ellos colocarán el aviso en su grupo de Telegram o en Twitter Si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un buen like Y bueno, se vienen cositas nuevas como bastante bots Ya que imagínate un día me han aparecido más de 8 bots Y bueno, hasta luego, chau chau